Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Knack 2. Vamos a seguir con la serie, que quizás le queden 3 o 4 vídeos, espero que no muchos más, porque quiero grabar otras cositas. Y vamos a ver si descubrimos ya el secreto o qué es lo que está pasando. Hemos llegado a una isla nueva, que ha sido una corazonada del Lucas, creo que se llamaba el chaval, creo que recordar. Aquí a la derecha parece que hay algo, vamos a meternos. Y sí, parece que hay algo. Nos metemos. Vale. Efectivamente, bueno, no hay gran cosa, pero nos vale. Punto de habilidades, que ya necesitamos. No, no he encontrado nada interesante. Que ya nos valen. Vale. ¿Qué pasa ahí? Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces de... De seguir avanzando. Ahí parece que hubiera algo. Vamos a ver. Sí, parece definitivamente que hay algo. Otro cofre. ¡Yujuu! ¡Un cofre! A ver. No, no quiero... No quiero... Bueno, falta... Venga, vamos a hablar de agua marina, vale. Venga, me vale. Ya que el otro no tenemos nada, por lo menos vamos aumentando el que tenemos, aunque sean dos. Creo que llegan hasta 20. Ahí también puede que haya algo. Pero no me puedo enganchar. Así que bueno, parece que no. O sí. Me da a mí que puede que sí, pero no... No, da igual. Vamos a seguir adelante. Ahí arriba. A ver cómo lo hacemos. Si nos subimos aquí con un doble salto, perfecto. Vale. Así es. Nos subimos aquí. Doble salto tranquilo porque nos resbala más de la cuenta. Vale. Seguimos rellenando los puntos de habilidades. Y mirando por todos lados, por si nos hiciera falta. Vale. Bajamos. Ahí hay una puerta pequeña. O eso parecía... A ver. Ahí parece que hay algo. Vamos a ver. Uf, 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 uf. Vale. No sé qué voy a hacer todavía. Ahí arriba parece que había algo. Vale, no. Se mueve de manera aleatoria, creo, ¿no? Por lo que viene, por ejemplo. Mira, por ejemplo, ahí he visto algo. Vale, primero vamos a coger esto. Que lo hemos visto de lejos. No hay nada más. Vale. Vamos a intentar alinearnos. Alinearlos, como bien dice. El azul es el que quizá... Vamos a probar. Vale. Y el azul, este. No, otra vez. Vamos a probar. Vale. Solo hay dos posibles. Vamos a probar el rosa. Vale, pero el rosa no me gusta porque no termina de llegar arriba. Ese sí. Y el azul... Podría ser. Pero este es el que tampoco termina de llegar arriba. Vale, lo mismo que estoy pensando de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda. Efectivamente. Estaba pensando de izquierda a derecha, perdón. Y no al contrario. ¿Ahora sí? Ah, sí, sí. Vale. Vale, aquí tampoco hay nada. Esto... Vale. Por ahora, bien. Aquí, otro golpecito. Es todo tan misterioso. Ahora que esos arqueólogos se han quedado sin trabajo, quizás puedan intentar estudiar este lugar. Vale, vale, vale. Ya veo que... Ahora no lo entiendo. Vale. Me pueden golpear. Así que... Simplemente lo hacemos con cuidado. Y el color es cuando se acaba, digamos. Vamos a ver. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí algo. Ahí arriba. Nos hacemos pequeños y habrá otro cofre. ¿Verdad? Sí, otro cofre, amigo. Venga, otra vez agua marina. Agua marina. Y este, dos de cinco... Venga, vamos a terminarlo. A ver si terminamos el detector de secretos. Venga. Venga, igual que antes, ¿vale? Perfecto. Venga, seguimos adelante. Nos estamos metiendo en un río. Ahora es más fuerte. Malas noticias. Será mejor darnos prisa. Venga, pues darte prisa, crack. Vale, ya tenemos dos habilidades. Vamos a utilizarla de nuevo. Más velocidad de ataque. Más velocidad de ataque. Puñetazo a un giro. Y patada a giro. Vamos a ver este. No. Vamos a utilizar este. Vale, ya se han desbloqueado los dos últimos, que también son noquear más potencia. Y más potencia de lanzamiento de gancho. Vale, sí, ya necesitamos muchísimas puntuabilidades. Hay que darle una segunda vuelta seguro. Vale. Lo imaginaba. Vale. Eso está cogido. Vamos a ver. Primero. ¿Dónde hay un cuadrado? ¿Dónde? Me ha dicho el cuadrado. Vale, ahora hay que levantarlo. Y ahora le damos al botón. Y rápido vamos a tener que movernos. Vale, así es. Le damos y corriendo para atrás. Rápido. No, pero ahí hay algo. Ahí hay algo. Así que... Ahora... Ahora lo coge. Ahora le damos de nuevo, ¿vale? Vamos a ver qué hay por aquí. Por si nos puede valer. Vale. Parece que nada más. Así que nos... ¿Eh? ¿Aquí? También. Estaba bien escondida esa, ¿eh? El sueño que haces. Pero lo haremos. Ahora. Vamos a ver si ahora nos sale la primera. Pero ahora, ¿qué es? ¡Eh! La cámara, joder. ¿Veis como era que era necesario que nos atascamos con la cámara y todas esas cosas? Y lo que ocurre siempre con Knack. La fucking cámara. Nos atasca. Ahora sí. Vale. Seguimos consiguiendo puntos de habilidad con eso. Vale. Aquí hay un... Pero está... Electrificado y ahora mismo... Pues... Ahora mismo no le podemos pegar. Vale. No sé cuándo dejará... Deja electrificado. Vale. Ahora. A tu casa. ¿Cuándo empezarían los chungos? Bueno, pues los chungos van a empezar en breve ya. Vamos a ver. Vamos a ver... Por aquí arriba, por la izquierda, podríamos... No. Solo para la derecha. Vale. A la izquierda. De nuevo. Tenemos algo. Vamos a ver. Primero. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a estar pendientes ahora. Vamos a cambiar. No. Ese no. La rosa. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Primero vamos a conseguir esto. Ahora vamos a darnos prisa. Vale. Vamos a conseguir primero la parte izquierda. Por si hay otro cofre. Por si no. Que hay otro cofre. Otra agua marina que no lo quiero Y en el caso de que sea necesario Vamos a coger la de rubí Que lo tenemos ya Casi al 70% Perfecto Ahora viene la otra parte Bajamos aquí En el que podamos ver A ver que tenemos que hacer Vale, el azul estaba bien ahí Pero no termina de ayudar Vale, y el azul ¿Qué hiciera falta aquí ahora? No Vamos a ver Vamos a probar primero una cosa Vamos a ver una cosita primero Vale, no podemos No podemos con la A ver, parece que este Si es más complicado Vamos a ver No puede ser porque en el azul no hay entrada Vale, así que en el azul tiene que haber entrada Vale, ya creo que sé por dónde van los tiros Nos metemos aquí Saltamos aquí Y aquí no vamos a poder hacerlo Pero si hacemos ese giro así Pues sí lo hacemos ¿Veis? Rápido Ahora sí Perfecto Lo ponemos grande para que no suceda nada Y subimos Y subimos Ya Se ha puesto Corre Venga, voy a poner Poder Vaya hombre Siempre nos pasa igual Cuando hay que Cuando hay que Esquivar No quiero esquivar, no pasa nada Fácil Venga, hay que ir Con calma No, si ese me he atacado Me he atacado a otro hombre No, le da el triángulo Ahora Vale Ahí, perfecto Ahora sí Ahora sí Nos ha esquivado Nos vamos corriendo Hasta que nos haga El ataque ese potente Y ahora ¡No! Otra vez, tío Es que Es que no pega Ni nada Vamos Venga, vamos primero A por el verde Como las veces anteriores Otra vez se pone con el poder Vaya hombre Venga, vamos rápido A de la derecha Un segundo Ahí Y esquivamos ya No esquivar No le da tiempo a esquivar No quiere esquivar Ahora sí Le pregamos ahora El coche de Tazfort Toma Los dientes Venga Para tu casa Venga Se pone la cosa Estos tipos Me están retrasando ¿Tienes alguna idea, Ava? No me da un nuevo ataque Mantén pulsado Y Oh, como un boomerang Qué bueno Ah no, mira Es una Es para agarrar Mira, a ver A la banda Manda a su casa Vale, mantén pulsado Ahí Pero lanzamos Mira, no hace daño Pero aturde Oh, qué bueno Perfecto Esto nos viene Perfecto Porque aturdeimos Que no Que quiero tirar Ahí Quiero tirar Lumenal Al otro Pero no Bueno A este no me deja Porque como tenía El escudo Vale Aturdimos Y listo Vaya Pues no está listo Quiere hacerse derrogar Ahora sí Vamos a mirar por aquí Un momento Antes de irnos A ver si hubiera Algo Venga Nos vamos Bueno Por aquí parece que hay un montículo Que hemos subido Pero nada interesante ¿Verdad? No Vale Ahí hay algo No Sabemos Que es Bueno Pero lo podemos dar Con el boomerang Totalmente Así que nada Vamos a Para allá atrás Tiramos el boomerang Y listo Tiramos el boomerang Hostia también señor Y le vamos a golpear Vale El boomerang Nos está facilitando Bastante El trabajo Perfecto Seguimos Ahora por arriba Vamos a ver Vamos a ver Que por aquí al lado No haya nada Lo hay No a ver Si hay allá Perfecto Más puntos de habilidad Puerta que se abre Y seguimos avanzando Ahí Bueno Vamos a entrar Claro Venga Más puntos de habilidades Venga Solucionado Ha venido muy bien El último ataque Que nos han dado La compañera Vale La torre esta de control Está Está a dos mil por horas Así que vamos a ver Si son capaces A veces la torre parpadea Llena de luz Otras apenas chisporrotea Algo no funciona bien Buenas noticias para nosotros ¿Verdad? Vale No Te tengo que hacer pequeño No me había percatado De eso Ahí arriba Y ahora Ah Vale Vale A tu casa Vale Por ahí nada Venga Vale Vale No quiere cogerlo Ahora sí Esto tiene mejor aspecto Bueno Vamos Pues nada Vamos a darle candela Vale Hacia el fuego Vale Es que claro Me están Me están reventando Voy a pasar ¿Qué? Voy a pasar a la del bicho Que ya que me están llamando Quizás que no haya que matarlo Vale Perfecto No era necesario matarlo Vale Hay algo Un cable Vale Necesitamos Hierro Venga Pues vamos a buscar por aquí Hierro Para unir Vale Levantamos A ese A eso El Otro Ahí hay otro Colega Voy a dejarlo ahí Nos va un poco igual Vale Cogemos este Vamos al otro Vea Y ahí ¿Qué pasa? Ahí no pasa nada Vale Bueno Primero vamos a coger aquí Vamos a hacernos pequeño Aquí me parece que había Un hueco Perfecto Lo cogemos Lo cogemos Nos llenamos de poder Vea Tu casa Y nos vamos para abajo Vale Tiene que ser ya por aquí Y nos hacemos grandes Y vamos a ver si por aquí No Hay que mover Hay que mover De dónde Hacia dónde Vale Ya lo he visto Hay que mover por aquí En este lugar Y se acciona Vale Vale Ahí hay otro ¿No? Sí Vamos a ver Primero eso Y eso Vale Ahí nada Ahí tampoco nada Y esto Lo tenemos que mover No Vale Lo tenemos que romper Y ahora sí vamos a Utilizar ¿Qué hace falta que me enseñe el consejo O fiera? Vamos a ver ahora ¿Qué parece? Bueno estás Vale Vamos a terminar Que reventar Ya Si o si Vale Vamos a ver Si lo podemos No Quiero devolvérselo Vaya No No Hay que esquivarlo Vale Vale Pensaba que podía Devolverlo Vale Vamos a Vamos a ir a por ahí Vamos a dejarnos De tontería No No me está Dando muy buenas Mira porque Ahora sí No tenía la sensación De que estuviera haciendo daño La verdad Pero bueno Parece que sí Le hemos hecho años Sí Totalmente Vale Ahí parece que hay algo No No Sí No No hay nada Vale Otra vez necesitamos de nuevo Hierro Que está ahí Rompemos Parece que han cortado este cable hace poco Seguramente fue Gundahar No A ver si se quita Perfecto Venga Seguimos Ahora vendrá otro bicharraco Vaya hombre Vaya hombre Para que señor Pero voy a explicar Otra cosa A los mayores No se le pega Ha enterado Venga Su casa Creo que están extrayendo energía De estos cristales Hay tantos Vale Bueno Bueno Nos hacemos pequeños Nos metemos aquí debajo Vamos a hacernos grandes De nuevo Aunque sea Venga A ver Por aquí Por aquí No podemos ir por otro lado Vale Por ahí hubiera algo Vamos a ver Vamos a ver si podría haber algo Oculto Que tiene toda la pinta Ay No me podía meter Baje por favor Vale Vamos a ver Si parece Que sí Muy bien Había un cofre Para mí El rubí Venga Vamos a terminar Lo 13 de 20 Perfecto Y ahora que tenemos ya Esto Me tiro al suelo Como no Y subimos ahora Sin prisa Que ahora ya se entra Del tirón Se entra ya muy fácil Venga Para dentro Nos hacemos grandes Ahí Hay que coger algo ahí No No hay que coger nada Hay viajes de enemigos Que nos levantamos Vale A ver A ver la cámara Si me deja Inspeccionar Todo Vale Pues ahora mismo No veo Lugar Donde yo pueda Cogerme Vamos a ver Vamos a ver Si fuera necesario Vale Vale Ya lo pillo Ahí Es como Como nos ocurrió En un mundo anterior Que estaba Transparente Venga Venga Avancemos Grande Y avanzamos A ver Este Vamos a ir Vamos a ir Relentando Uno por uno A ver si Vale Ya quedan dos Que deben de ser Fáciles Vale Vale no Ahora si Vamos a ir Vamos a ver También han cortado Estos cables Vamos a ver Si somos capaces De De unir Las diferentes Conexiones Esto tiene pinta De que va aquí Y el otro Cuando se abra Aquello de la izquierda Abajo Me da a mi que no Aunque vamos A inspeccionar Bien No Primero Primero Efectivamente Vamos a ver Porque ahí arriba Hay algo Buf Aquí hay una entrada Principal Oh que hay un poder Has aprendido Un nuevo supermovimiento Este supermovimiento Te permite atacar enemigos Con torbellino De reliquias El torbellino Se centra automáticamente En los enemigos El círculo El círculo Tormenta Vale Pues no se Como hay que utilizarlo Ahora nos lo explicarán Mejor Vamos a ver Ahí hay algo Si Vale Ahora Podemos Vale Vamos a subir aquí Vamos a subir aquí Tranquilamente No hay prisa Y aquí habrá otro cofre Sí señor Y vamos a completarla Perfecto Vamos a completar La parte del escáner A ver Para qué sirve Has completado Scáner Este círculo Te permite ver El estado físico De tus enemigos Oh que bien Claro Vamos a equiparlo Porque así vemos Cuanto le quedan de vida Y eso Vale A ver Oye Por Dios Más cuidado Bueno Lo habremos cogido ya ¿No? Sí ¿No? Seguro Yo creo que sí Vamos a Vamos a comprobarlo Sí Nos queda solo un artilugio Y tendremos todos Bueno pues Ahí nos hemos caído Pero Pero bueno No pasa nada Propiedad No me está gustando No me está gustando mucho No me está gustando mucho Las cámaras Y me dificulta muchísimo Y moverme Si no soy capaz de Si no soy capaz de ver A dónde me tengo que mover O hacia dónde tengo que ir Pero bueno Eso ya no tiene arreglo Vale Ahora Vamos a subir aquí Que parece que No No vamos a poder No vamos a poder Venga A ver Es que no sé No sé qué pasa ahí ¿Por qué eso se pone Así de ese color? Vale Necesitamos más potencia Necesitamos más potencia Vamos a ver Es que Es que no 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 se ve nada A ver Vale Aquí había un Un acoplador Vale Vamos a ver Qué nos pide Porque ya sé Que nos pides aquí E No Coge esto aquí señor Esto aquí Esto va Aquí lo que pasa Que no me deja moverme Enac Y esto va Vale Un puzzle sencillo Simplemente Hay que inspeccionar Todo el mapa Bien Esto por ahí Y allá arriba Tiene que haber Cierro seguro Vale Y la cuestión ahora es Cómo Bueno Cómo Ya ha estado igual Supuestamente Pero claro No podemos sacarlo Vale Y este Y este Y así podemos Quitarlo del medio Vale Porque ya hemos Resuelto Ahí El puzzle Así que Movemos esto Lo dejamos ahí arriba Y Subimos Y ahora De nuevo Pues Hay que Rehacer El puzzle Si se mueve Con este Con este Y con este Ya somos de hierro Ya nos da igual Todo Y ahora directamente Queremos Unir De acuerdo Abre la puerta Las piezas Vale Estuvimos aquí Todo El poder amarillo Ahí había un poder Dame ese poquito Que me va a venir bien Venga El último bloqueo Y ahora sí Fuera Vale Nos hacemos pequeños Subimos Vale Ahí parece que hay algo Pero bueno Tampoco lo vemos Tiene pinta De que se acerca De que vamos a llegar A la final Del capítulo Así que Esto es el corazón Del centro de control Que desastre Bueno Pues vamos a dejarlo aquí En el 8.3 Para empezar aquí Así que Espero que os esté gustando Darle a like Compartir Y todas esas cositas Que a mí me ayudan A seguir Haciendo Más cosas Y seguir subiendo Hasta la próxima Chavales chavales Más cosas Gracias por ver el video.